Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir sobre todo las cajas del nuevo evento Pero antes me gustaría meterme en las batallas más exitosas chicos y chicas, como veis batalla de 600 y 800 dólares, así que vamos a ver que tal nos va Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Vamos al lío, tenemos 4200 dólares que podemos emplear, como sabéis con el objetivo de la Wild Lotus Vamos a empezar con esta batalla de 600 dólares, a ver que pinta tiene, espero que no sea un 1 para 3 porque es muy difícil de ganar Venga me gusta, de hecho tiene 3 cajas del nuevo evento, me parece perfecto Últimamente no ganamos la del modo clásico, pero así se ha decidido, tiene mi caja, tiene la de póker, ojito con la de póker que puede dar absolutas barbaridades Venga empezamos con la Riki, de momento vamos ganando, no recuerdo, no os voy a ser totalmente honesto, el precio de las cajas del evento Le ha tocado un cuchillo cazador, lo que significa chicos y chicas, vamos a ser totalmente sinceros que estamos bien jodidos a no ser que la caja Chris nos salga Bueno, USP Prince Team, 68, 65 dólares ¡Buah! Está la cosa chunga tío, está la cosa bastante chunga, tenemos la M4A4 Emperador, la Serpen últimamente no está dando absolutamente nada A ver, son 600 pavos de batalla, en la Jaina, en la FAE, espero que caiga algo De momento mi cajita no da absolutamente nada, esto es agua, caja de póker, espero de corazón que aquí consigamos un Hiss y no la cosa está chunga Pues chicos, dependemos, la FAE creo que cuesta 100 pavos, vamos a confiar en la FAE, la Jaina, bueno, no parece que cueste 100 pavos la verdad Por, por, básicamente las skins que han salido, 43, 68, esto es GG Últimamente, voy a ser muy honesto, no, no, ni de coña no, no, a 363, 400, a ver, vamos a ver si a lo mejor en la última, cuidado Vamos a ver en la última, nah, la hiper bestia Las batallas chicos, espero que esta sea de las baratas, porque, y ganar las caras es lo que os digo No, no me noto con el feeling ganador que tenía antes En fin, vamos a la de 800, es más cara, esperemos que nos vaya mejor, a ver si podemos recuperar al menos lo que acabamos de perder Son 4 cajas, porque tiene una Bloodshot y una Lore Hostia, esto va a ser rápido de cojones Segunda batalla chicos, y ya nos metemos en las cajas del nuevo evento Cajita Grimor, entiendo que esta es una caja barata, 6 dólares y 4 Caja Fire, es la caja que hemos tenido antes, yo lo he dicho, creía que esta era una caja bastante más cara Pero los drops que veo no son nada del otro mundo Le toca el 1vp de 100, por callarme la boca Venga va, Bloodshot, por favor, por favor, por favor Le toca un Uses Fade Madre mía, que suerte estamos teniendo últimamente De la Lore, tiene que salir de una absoluta barbaridad para llevarnos la ba... ¡Tú está! ¡Conseguimos ganar la batalla! ¡Qué cojones! ¡Hostias! Vale, esto ha dado un giro de 5000 grados ¡Wow! Hacía muchísimo tiempo que no me salía nada en la Lore ¡Perfecto! Vale, de puta madre Me gustan los cuchillos que nos han tocado El resto creo que los voy a vender Bueno, voy a conservar esto, vamos a vender el resto Nos quedan aún 3000 dólares Más los 2000 nos ponemos en 5000 Vale, me gusta chicos, me gusta lo que veo ¿Por qué quiero abrir cajas del evento hoy? ¿O qué me ha dado? Hacía bastante tiempo que no abría chicos cajas de evento Y la verdad es que me fue bien No sé por qué he parado, así que vamos a darle caña la verdad Voy a meter 5 rikis Voy a meter 5 frank Y vamos a meter 5 cris Para la batalla de 1250 dólares Y voy a meter 1 para 3 Modo Underdog Va, vamos a ver qué tal nos va Vamos a meter un poquito de riesgo en esta batalla Ojalá chicos podamos ganar esta para ir a la última Porque la última va a ser con las dos cajas más caras Por cierto, estoy cerquita ya del nivel 100 Tengo unas ganas de llegar al nivel 100 que no veas Empezamos mal, la verdad Empezamos bastante mal Nos da una VP de 100 pavos Espero que remonten Cuidado con esas famas 22 pavos De momento la verdad Hemos puesto el modo Underdog Os recuerdo es un modo en el cual El que no me digas que se trae 100 pavos 22 menos mal El que menos consiga Se lleva lo del resto Queremos que nos toquen skins baratas Queremos que nos toquen Bueno, en la caja Ricky Me ha tocado un drop bastante tocho Bueno, cuidado con esa Glock Esa Glock vale bastante 50 pavos, ahí lo tenemos A ver Para la desgracia que nos ha pasado al principio Ni tan mal 84 y 60 dólares de diferencia Caja Frank Esta es el doble, ¿vale? Esta es el doble Fijaros en esa AVP con Timing Bridge Ya nos empiezan a remontar Perfecto Ya están cerquita Ya están cerquita Ahí está la Meca Industries Depende del estado 29 pavos Todo bastante similar Caja de 80 Recordamos De momento Uy, esa colmena eléctrica vale dinero, ¿no? 33 Pensaba que valía más Está todo bastante parejo, tío Todo bastante, bastante Emperado Uy, cuidado 41, 72, 74 De puta madre Estamos O sea, esto está Muy tens No Me voy a tomar por culo, tío Ay, esto está Esto está siguiendo Todo el rato Oh, loco, ¿eh? Venga, va Necesito dos drops, chicos O sea, que les toquen a ellos dos Barbaridades Esa WP Wifi puede valer 100 pavos 60, 67 Venga, por favor Es una caja de 130 dólares Algo tiene que salir Algo tiene que salir Ese WSP Quil confirme Vamos a ver el estado 84, 65 Me da que está muy chungo Les tiene que salir dos drops a ellos, chicos Esto va a ser imposible Caja gris La verdad Me está decepcionando bastante Es una caja de 130 dólares Recuerdo Pero no está dando Absolutamente nada Tenía que haber puesto Modo clásico Hubiéramos ganado, chicos 2000 dólares La verdad Es una batalla Que vale entre todos 3.750 pavos No ha dado Ni por asomo Lo que esperaba Vamos a la última En modo clásico Está funcionando Creo que voy a seguir A modo clásico Pero vamos a hacerlo Dos para dos, chicos Y vamos a hacer La batalla más cara posible De esta caja Puedo hacer Si me decís En los comentarios 50 cajas Dobla gente Lo puedo hacer Que sería La caja más cara De todo el evento A lo mejor Mañana me caliento Y lo hago A lo mejor Mañana me caliento Y lo hago Vamos a ver Como funciona De momento, chicos Tenemos 163 dólares 210 La caja crisis Lugar a dudas En la caja más Poco worth it De la historia O sea No ha salido Ningún hit En todo Bueno, esa Ice of Horus Nos salva un poquito Pero no Solo ha salido un hit De cuantas cajas Es absolutamente Bárbaro Caja de 175 pavos, chicos Esperemos de corazón Que no les toque nada Creo que aquí me remontan 776 Un poquito así Espero que no hayan tocado Este de la caja Le toca una Case Harden Y nos remonta No, ¿por qué? O sea, 200 pavos La toca en muy mal estado Por favor Esa hay que ganarla, eh Aca Vulcan Creo que está en bastante Buen estado No 1200 Tío, esto es muy Super C No está saliendo Ningún drop Está saliendo Esa SG Vale dinero, ¿no? No me jodas 1780 No puedo perder No puedo perder Solo te lo pido Por favor Que no perdamos No sé si perdemos Madre mía Madre mía, tío ¿Pero qué está pasando? 37 dólares Hostias Creo que va a tocar venderlo todo Tío Creo que va a tocar venderlo todo Y nos vamos a meter El triple de nuestra vida Pues siete números de la suerte Chavales Dos para dos Modo clásico Que sea lo que Dios quiera Y a ver si podemos remontar un poco Pero El otro día de 5.000 Bajamos a 4.000 Hoy de 4.000 Hemos bajado a 2.000 O sea La remontada Que vamos a tener que meter Es espectacular De momento creo que empezamos bien 390 237 Pero tiene que salir un drop Que merezca la pena Es una caja 275 dólares Cabrón Vale Le ha tocado la Fuel Injector Factory New Eso es una liada La verdad Porque es mucho dinero Ahí tenemos la Isophorus Tenemos la Prinsim Aquí podemos remontar un poquito Nos ha salido en buen estado Quedan 4 cajas Oni Taiji No sé si merece tanto la pena 520 pavos Sí que merece la pena Ya llevamos 2.000 Case Harden La Vulcan por favor No me jodas Le ha salido en el mejor estado posible Tío Venga por favor Por favor SG Cuidado Vale Remontamos Pero esto está A 40 dólares A diferencia Otra vez en la última caja No por favor Gano Remonto un poco Nos dan una Deseridra Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque chicos y chicas Mi intención es Mañana hacer las 50 cajas Modo préstamo Y que sea lo que Dios quiera Así que chicos Si queréis ver ese vídeo Por favor Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana Llega el momento De ver Que es lo que ocurre Chao Chao